¡Suscríbete! ¿Cómo estás? Perdóname que llegué tan tarde, pero es que el bendito instructor del gimnasio cada vez me aumenta más el tiempo de los ejercicios y tengo que bajar todas estas fibras que tengo de más. Me duele hasta el alma y no me vale ningún vestido. No sé qué hacer, no pienso ni a la graduación como no lo logre. Bueno, no te preocupes por la asignación. De todas maneras, yo estoy... Me acabo de enterar que no puedo regresar a la universidad. ¿Tú puedes creer eso? ¿Sabes qué? Estoy tan mal. Yo esto no me lo esperaba. O sea, todo un estrés total. ¿Sabes qué? Hasta la casa me fastidia. ¿Por qué no salimos un rato? ¿Vamos afuera? No sé. Venga, vamos al patio y ya seguimos hablando. Vamos. Oye, Cintia, como que hemos tenido una mala racha las dos. O sea, a ti por la universidad y a mí, porque no sé qué le pasa a Ricardo, que últimamente se está alejando más y más de mí. Yo creo que es porque ha debido conocer a alguna más linda y más flaca que yo. ¿Qué haces? ¿Que no me estás poniendo atención? Ay, amiga, perdóname. De verdad que estoy muy distraída. Desinteresada en lo que yo te estoy diciendo. Más de hoy tu amiga, tu mejor amiga. Estoy aquí contigo y... ¿Qué haces? ¿Con quién estás platicando? Ay, perdóname, Liz. Es que conocí a una muchacha muy interesante en el internet. De verdad que algunas veces me entro en su muro solamente para leer las palabras de aliento que escribe. Cómico, ¿no? Cómico. No seas ilusa, ¿eh? Cintia. Seguramente ella escribe eso. ¿Por qué no tiene los problemas que tú y yo tenemos? Ay, no creo, Lizy, ¿eh? De verdad que sus palabras tienen algo diferente. Hay una convicción en lo que dice. De verdad que... Bueno, te muestro. A ver. Ay, sí, claro, amiga. No juro que en absoluto que eso sea lo que escribe y que sus palabras estén llenas de amor, paz y felicidad y todo lo que tú quieras. Lo único que quisiera que entendieras es que a las personas como ella se les hace muy fácil hablar de esperanza y de fe y de días soleados con arcoiris. Sí, simplemente porque no conocen otra cosa. Pero dale solo un día con todos nuestros problemas y verás cómo tocan al son de otra canción. Bueno, es más. Vi que Rayito de Sol vive aquí. Que no la invitamos al parque pasado mañana con nosotros y así la conocemos mucho más de cerca. ¿Sabes qué, Lizy? La voy a invitar. Pero solamente para probar mi punto. Para que te des cuenta que estás equivocada. Vas a ver. La voy a invitar. Bien, pues lo vamos a ver entonces. Vamos a ver. Uy, seguro que va a ser aquella señora de rosa. Sí, parece. Ella es toda linda, delicadita. La cara, el cuerpo. Ah, no. No, parece que no. Guau, amiga, mira que yo no soy muy sentimental, pero si hay algo que me duele el alma es ver personas como aquella señora. Como la señora de la silla de ruedas. Tiene que ser tan duro para ella levantarse cada mañana y tener que afrontar otro día así. Sí, pobrecita. Pobre. Hola, amiga. Qué gusto poder conocerte personalmente. ¿La conoces? ¿María? Sí, yo soy María. ¿Acaso esperabas otra persona? Yo las comprendo. No creas que no. Yo te entiendo. El problema es que mi felicidad, mi gozo no depende de estas circunstancias. Mira esto, esta traqueotomía no me ha impedido a mí el que cada día yo pueda ser agradecida. Ustedes pueden seguir adelante. Lo tienen todo. Pero tenemos que ser agradecido al Señor. Y todos los días hay que agradecerle por lo que tenga. Dios me las bendiga. Gracias, María. Gracias, María. Gracias, María. Gracias, María. ¡Gracias. Gracias por ver el video.